Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime Se lo canto y pa' te mime, no me voy más ni por miles Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, se lo canto y pa' te mime No me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma, cualquiera justo razona Que cada día está mi señora, señores, lo demás es lo más No me voy más ni por miles